¿Cómo están amigos de YouTube Conan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video del modo carrera de Pumas y ahora sí, nos toca enfrentarnos a Cruz Azul en casa y hice unas pequeñas modificaciones antes de empezar y metí a Mauro Formica, creo que quiero que juegue contra el que alguna vez fue su equipo en Liga MX y también cambié a Néstor Calderón que me comentaron que por qué no entraba de titular y en esta posición tenía Jofre Guerrón, entonces creo que Calderón puede ser una buena oportunidad de desbordar y le vamos a dar una instrucción a Néstor Calderón de que se quede completamente en las bandas quédate en la banda y Isijara también para que metan centros y pueda llegar a Nico Castillo que ha estado la verdad muy muy bajo en goles, no lo hemos podido utilizar bien y no ha metido los goles necesarios para el club, así que creo que contra Cruz Azul sería bien que retomara la forma goleadora metiéndole uno que otro gol además Cruz Azul está tres puntos arriba, no dos puntos arriba de nosotros así que pues vamos a buscar ganarle a Cruz Azul para bajarlo en la tabla llegamos al estadio de CEU, al Universitario, al pues el que alguna vez fue sede de Juegos Olímpicos sede en Mundial, el estadio Olímpico Universitario, un buen estadio la verdad muy bonito el que hay en CEU y pues hay que buscar ganar de Cruz Azul, ahí vemos siempre en casa en la vida real se le atora Cruz Azul digo Pumas a, digo Cruz Azul a Pumas, ¿qué estoy diciendo? Cruz Azul a Pumas en casa así que creo que llevándonos una buena victoria hoy aquí de locales pues nos serviría muchísimo para seguir peleando Liguilla y no perder más puntos de los que ya hemos perdido anteriormente nos ha costado bastantito mantener la forma y mantener una racha goleadora por ahí vemos a Enzo Rocco, a un jugador que no ubico de Cruz Azul y va a ser un juego difícil, un juego en el cual tendremos que buscar pues matar por las bandas, por los costados creo que el punto más débil que tiene Cruz Azul es su defensa junto con los laterales, no son los mejores Aldrete sería de lo mejorcito que tiene nosotros vamos con el clásico 4-5-1 Gallardo atrás del lateral izquierdo y adelantito va a estar el avión Calderón por las bandas y eso nos va a funcionar bastante bien Mauro Formica en el centro buscándole meter un gol al que alguna vez fue su ex-equipo después de irse al Newwell's Oldboy me parece en Argentina así se para, ojo Flores, Silva, Rocco, Peters ojo con Peters, es del lado izquierdo, ¿no? si, no, no, Valdrete tres contenciones, clásico como está jugando el Cruz Azul ahora solamente ese del lado izquierdo no lo conozco un 4-3-3 con tres contenciones que nos pueden complicar la vida porque son jugadores muy, muy buenos así que, pues que empiece el partido aquí en el Olímpico Universitario buscamos llevarnos los tres puntitos pues de local, ¿no? nos caerían bastante bien para la lucha de Libia y ojo que llega solo Martín Rodríguez no, no sé si es Martín Rodríguez o Edgar Méndez o Peñalba qué golazo la mandó a dormir Forlín es Forlín ninguno de los tres que dije, Dios mío qué buen gol, qué buen gol de Forlín, ¿eh? nada más que hacer de fuera del área metió un disparo qué golazo qué golazo ojalá me pongan rápido la repetición vean ahí Forlín toca con Baca el defensor le da la espalda al balón y, pues, Sosa no puede hacer nada qué partido se aventó Sosa en la realidad con Monarcas estoy muy orgulloso de que esté en Pumas ahora pero, pues, ya vamos abajo no pudo aguantar en la portería Forlín metió un disparo y, pues, ya nos encontramos abajo qué balón le robó a Abraham mete el centro queda solo gol de Néstor Calderón gol de lado izquierdo solito del saque ahora del saque del centro nosotros aprovechamos ven qué balón recupera a Abraham González el número 10 mete ese centro con un pase y nada más le queda ahí Corona pudo haber hecho más pero el avión Calderón mete su disparo ni siquiera lo ve Corona y ya empatamos rápido segundo gol de Néstor Calderón cada vez que entra se sirve bastante bien gol de Pumas ya lo ganamos digo, ya lo empatamos ya no vamos abajo en el marcador ahora parece un 0-0 como si nada hubiera pasado y ojo que llega ahí se quita bien Felipe Mora mete ese disparo queda en la línea en la línea nos acabamos de salvar tremenda jugada no sé qué qué defensor era pero no sé igual y en una de esas era Gallardo dentro de la línea saca ese balón disparo potente de Martín Rodríguez yo ya decía ya me veía en la lona qué bien lo que acaba de hacer seguramente fue Gallardo no tengo el nombre pero el defensor de Pumas nos salva de que antes del medio tiempo nos vayamos perdiendo se nos complicó en los últimos minutos y casi nos cuesta no sé dónde estaba Sosa salió para quitarle a Felipe Mora el balón pero ya no alcanzó a regresar y Martín Rodríguez estuvo cerca de marcar el segundo el tercero del partido y pues mandar a la cabeza a los Celeste y ojo tiene solo Felipe Mora gol ahora sí nos metió el segundo Felipe Mora muy mal nuestros defensas vamos a ver la jugada toca ahí y vean abrieron todos el espacio intenta cerrar me parece que es no sé si es Abraham González Jaques Jaques era Jaques intentó cerrar y al final cortaron bastante bien estuvo cerca lo que lo que pudimos detener pero Jaques no alcanzó a recorrer bastante bien y Felipe Mora acabó metiendo un buen disparo hemos estado imprecisos con los pases como lo acaban de ver y creo que por ahí puede ir tenemos que tocar un poco más el esférico de mejor manera y ojo qué buen pase le puso a Mauro Formica corona taja y Nico Castillo tenía para definir ya no sé ni quién salió de Cruz Azul sale Edgar Méndez entra Mena ahí en el rebote lo puede ganar bien Abraham González Néstor Calderón por ahí tocamos para atrás con Abraham González Abraham mete el disparo bien bien lo que hace Corona en dos ocasiones salvando su arco salvando el empate en Seu Formica fuera del área se quita el primero tiene que recorrer tiene que llegar a la línea de fondo del lado derecho mete ese centro le queda solo gol gol de Abraham empate al último minuto al 91 lo más seguro qué buen centro de Formica jugada individual mete ese centro le queda Abraham González la gente se emociona no lo creo no lo creo qué buen centro de Mauro Formica allá al área queda el balón pega en el palo Corona ni siquiera ve el esférico hasta que pega dentro de su arco gol de Pumas salvamos el empate no hemos perdido ningún clásico le ganamos al América empatamos contra Chivas y empatamos contra Cruz Azul seguimos sumando hubiera estado mejor en la victoria pero creo que está bien no haber perdido ningún clásico mientras sigamos ganando nuestros demás partidos además hemos enfrentado juegos muy difíciles Faulín al 14 metió gol Néstor Calderón vamos a ver en qué minuto al 90 lo marca de Abraham González se acabó el partido señores vamos al siguiente estuvo estuvo bastante emocionante este juego pues amigos antes tenemos entrenamiento y creo que estos son los que podemos utilizar así que vamos a pues como le doy aquí simular todo vamos a ver quién puede crecer Vieto ha estado creciendo bastante bien así que creo que él puede ser una posibilidad Nico Castillo necesito que mejore así que ya lo metí por ahí adentro a ver si puede subir más y que llegue a 78 para que también recupere su olfato goleador amigos ahora visitamos a Necaxa y creo que ya nos pusimos al parejo el partido de Necaxa fue precisamente en Aguascalientes lo tuvimos este fin de semana y se fueron empatados 0 por 0 un partido un poco aburrido lo vi completo y el debut de Patiño ahí nos encontramos en séptimo y cazando en los últimos lugares todos los demás tienen un puntito pero el Necaxa sí un equipo que ha tenido buenas rachitas ya no tiene Edson Puch le ha costado retomar una buena forma pero le sacaron el empate a David Patiño el nuevo director técnico de Pumas que aquí no existe David Patiño aquí es Alejandro Vivanco así que bueno ahí por ahí Barovero que tuvo una muy buena actuación vamos a ver qué trae el equipo de Necaxa no sé la verdad si hayan fichado algún delantero o qué delantero traigan desde la salida de Puch dejé de seguir un poquito al equipo de los rayos del Necaxa Pereira por ahí estamos nosotros regresa la alineación como se llama Ravelo en vez de Mauro Formica a pesar de que metió una buena asistencia quiero darle oportunidad a Ravelo y no va Nico Castillo va Luciano Vieto si el fichaje que trajimos Jesús y Cijara no nos van a poner la alineación así que nosotros la ponemos individual ya saben cómo funciona aquí Federico Vieto ¿cuál es Luciano? Federico Vieto Luciano es el del Sevilla Néstor Calderón Brian Ravelo y Cijara ya lo conocen así vamos nosotros y ellos también un poco parecido nada más que más atrasito C González Villalpando atrás Becles Ponce Gallegos Pereira un equipo un equipo bastante fuerte el que tiene Necaxa así que bueno no tan fuerte como algunos otros pero que podemos ganar en Aguascalientes fuera de casa tenemos que seguir sumando de a tres si no se nos puede complicar la liguilla e imagínense qué fracaso sería que en esta primera temporada no pasemos a la siguiente fase y uy qué golazo qué golazo qué golazo ya iniciamos perdiendo se quitó el primero el diez Villa que la mandó a dormir excelente no vean se toca ahí mete nada más adelanta tantito el balón y pega en el palo qué jugada qué jugada de Dieter Villalpando Dieter Villalpando nos ha dejado a todos callados otra vez ya lo vamos perdiendo esperamos si podamos darle la vuelta estamos acostumbrados a ir de atrás pero lo que me preocupa es que nuestra defensa no responda tan bien como en ocasiones la defensiva la ofensiva tiene que ir a salvar el trabajo de la defensiva ahora sí el avión Calderón por esta zona se quita oh entró muy bien mete ese disparo se va por el lado derecho Néstor Calderón hizo lo más difícil hizo lo más difícil y al final vean muy cerca siempre tenemos mucha imprecisión en los disparos eso también ya me empieza a preocupar hay muchas cosas que debemos de mejorar y Brian Ravello trae el signito este de lesión tal vez salga sustituido por Joffre Guerrón que nos había estado dando la victoria normalmente en los juegos no quería depender tanto de ese señor pero creo que lo vamos a tener que traer de vuelta para que pueda meter algunos goles ahora sí Federico Vieto muy buen papel el que está haciendo falta dentro del área puede ser el gol inaugural de este señor de Federico Vieto no sé si es Federico pero muy mala barrida ahí yo creo que la vendí un poquito vamos a dársela no, no se la vamos a dar al avión vamos a dársela a Vieto dónde está Vieto está en la parte de abajo pero bueno vamos a ver qué puede meter este penal va del lado derecho no va con tanta fuerza casi lo ataja Barovero pero ahora sí mete su primer gol gol de la confianza de penal empata el partido mejor no podría ser su primer gol de este fichaje la gente se está cayendo en Aguascalientes están felices yo pensé si se estira un poquito más le alcanza a atajar pero no estaba como seguro y al final Federico Vieto si es Federico Vieto al 34 mete su primer gol en esta Liga MX el debut de bueno lo hemos estado usando su primera vez que entra como titular y responde con un penal que anota bastante bien nos vamos al medio tiempo uno a uno muy bien después del penal hemos recuperado un poco el balón nos había costado mucho al principio Ravelo está lesionado así que viene el Dinamita el Dinamita Guerrón no ha estado jugando tan bien Marcelo Díaz así que creo que es oportunidad de buen de mostrar un papel interesante dentro del terreno de juego dos modificaciones para buscar la victoria vamos a ponerle que necesitamos un poquito más de posesión el Chelo Díaz nos podía dar eso pero creo que de buen en esa posición nos va a rendir mucho más en estos momentos en los que nada más necesitamos agarrar el balón y buscar generar alguna que otra oportunidad mientras que el Chelo Díaz nada más te va a aguantar el balón y creo que de buen sirve un poquito más como Abraham González que pueden hacer funciones hacia el ataque y nos pueden dar alguno que otro gol y ojo González mete ese disparo Sosa Sosa atrás perfecto perfecto nuestro portero vamos a salir jugando y voló voló literalmente Sosa y salvó nuestro arco ha hecho un buen trabajo Sosa desde que llegó a la una que buen pase le pusieron a Federico Vieto Federico Vieto dentro del área y entró mete ese disparo segundo doblete doblete me parece que es autogol pero Vieto acaba de darnos la voltereta vean dándole un besito y cuando entra de titular este puede resolver buen partido que se ha aventado y creo que ahí pues puede ser autogol porque se me hace que no iba a portería lo acaba desviando y acaba nada más metiendo sí fue autogol de Luis Omar Hernández pero la oportunidad que generó Federico Vieto fue de 10 señores ya lo ganamos en Aguascalientes estamos jugando bien estamos jugando bien estamos tocando bien creo que la inclusión de Diego de Buen y de Geoffrey Guerrón funcionó para que el equipo anduviera un poco más a la ofensiva Vieto Vieto entra solo puede marcar el hat-trick se quita ahí el primero mete ese disparo hat-trick hat-trick bueno no es un hat-trick Federico Vieto ay qué jugada esa solito lo hubiera fallado cualquier otro pero qué balón le puso me parece que es Diego de Buen inclusive ahí se da la media vuelta y mete un disparo a la portería de Barovero increíble el disparo Federico Vieto mete sus primeros dos goles está dándole la ventaja ahora sí y tal vez los tres puntos al equipo de la universidad qué bien qué bonito se siente que tus jugadores reaccionen de buena manera y lo que ha sido Geoffrey Guerrón nos ha servido para darle un poquito más de dinamismo al terreno vean otra vez qué pase le puso Geoffrey Guerrón los defensas están dormidos llega línea de fondo ahora sí Barovero ataja se va a acabar el partido ese sí iba a ser su hat-trick iba a meter cuatro goles en su debut bueno en su iniciación de titular y se acabó el partido Pumas vence tres por uno con el cambio de delantero qué vamos a hacer con Nicolás Castillo qué vamos a hacer tremenda competencia que se le acaba de poner lo que hizo Federico Vieto el penal y después forza un autogol y después pues mete el suyo ahora sí de jugada extraordinaria tres por uno ante Necaxa vamos al cierre y pues a ver cómo estamos en la tabla pues bueno con la victoria nos metimos entre los tres primeros a pesar de empatar con Cruz Azul creo que nos funcionó hemos ganado siete empatado dos y perdido cuatro que los cuatro han sido un poco pérdidas dolorosas pero hemos empatado los dos clásicos contra Cruz Azul y Chivas y le ganamos al América entonces creo que llevamos bastante buen paso estamos entre los equipos de Nuevo León somos el primero de la capital y creo que eso eso dentro del papel está bastante bien ya nos acercamos al cierre ya tenemos los puntos para clasificar en la vida real pero esperemos no faltan solamente tres partidos bueno cuatro partidos para allá y meternos de lleno así que creo que fue un muy buen episodio y hasta aquí le vamos a dejar amigos ya sabes que si te gustó dale like suscríbete y compártelo en tus redes sociales este modo carrera va bastante bien va creciendo bien si te gusta compártelo no te olvides de dar la campanita si te suscribes para que no te pierdas en ningún modo carrera que sale en este canal mañana hay video de FIFA Ultimate Team para que no se lo pierdan amigos así que nos estamos viendo en el próximo video adiós